Hoy les traigo una lista de las mejores películas de verano disponibles en Netflix. Si estás buscando entretenimiento para estas vacaciones, tenemos todo lo que necesitas. Desde comidas divertidísimas que te harán reír, hasta dramas conmovedores que tocarán tu corazón. Esta selección tiene algo para todos. Nuestro último verano. La última oportunidad de ir a por todas. No sé, ¿qué podemos perder? En esta lista encontrarás películas que capturan la esencia del verano como aventuras emocionantes, historias de amistad y amor y momentos que te transportarán a playas soleadas y noches estrelladas. Ponte cómodo, prepara tus palomitas y déjate llevar por estas maravillosas películas. Aquel verano. Una película romántica que sigue a Dennis, un adolescente que pasa sus veranos en una casa junto al mar con su familia. Durante uno de estos veranos, Dennis se encuentra atrapado entre el primer amor y las complejidades de la adolescencia. Mientras navega sus sentimientos hacia Burak, una amiga de la familia y las dinámicas cambiantes de su entorno, Dennis experimenta un verano de autodescubrimiento y crecimiento personal. Aquel verano captura la intensidad emocional de la juventud y la nostalgia de los veranos pasados. La película es una reflexión última sobre el amor y el autodescubrimiento. Vivirás más. Sin límite. Para siempre. Hay que vivir la vida. Amigas, les presento el paraíso. Carnaval. Una comedia que narra la historia de Nina, una influencer que descubre la infidelidad de su novio a través de un vídeo viral para esperar la traición y ganar seguidores, lleva a sus amigas al carnaval de Salvador, Brasil. Durante el viaje disfrutan de la vibrante cultura, la música y los desfiles, enfrentándose a situaciones cómicas. A través de estas experiencias, Nina y sus amigas aprenden que la verdadera felicidad no se miden likes, sino en las conexiones humanas auténticas. La película es una colorida celebración de la amistad y el autodescubrimiento llena de humor y momentos emotivos. Dime que tienes un plan para encontrar su habitación. No tiene ningún plan. Nunca tiene un plan. Atrapa ese e-mail. Una comedia romántica basada en Wes. Una joven impulsiva que envía un correo embarazoso a su nuevo novio tras su nacida faída. Al darse cuenta de su error, viaja a México con sus mejores amigas para interceptar el e-mail antes de que él lo lea. Durante el viaje, las amigas se enfrentan a una serie de desaventuras hilarantes y situaciones caóticas. Estas experiencias les enseñan sobre el amor, la amistad y la importancia de la comunicación honesta. Llena de humor y momentos conmovedores, la película destaca cómo los errores pueden llevar a valiosas lecciones de vida. No hemos venido hasta aquí solo para llegar hasta aquí. ¡Ay, Dios mío! Eres perfecta, ¿verdad? No. Me veo intentando ser la que todo el mundo espera que sea. Y es agotado. El campamento de mi vida. Esta película es un rama musical que sigue a Will. Un adolescente problemático que enfrenta una encrucijada legal. Opta por asistir a un campamento de verano cristiano en lugar de ir a un centro de detención juvenil. Inicialmente, sintiéndose fuera de lugar, Will pronto encuentra un sentido de pertenencia a través de nuevas amistades y la música. La película, llena de canciones conmovedoras, explora temas de fe, perdón y la búsqueda de la identidad. El campamento de mi vida destaca cómo las segundas oportunidades pueden transformar vidas y brindar nuevas perspectivas. ¡Arriba las manos ya! ¡Toma! ¡Sorpresa! Debería haber una aplicación para colgar a los maridos que ya no vas a usar y que lo pueda aprovechar. Vacaciones de verano. Una película cómica entretenida española que nos cuenta sobre las vidas de Óscar y Félix, que han conseguido un guión similar. Hace varios años se casaron con las mujeres que amaban entonces, luego tuvieron varios hijos cada uno y ahora se han divorciado. A esto se suma que los dos amigos han perdido su trabajo y tienen que aceptar un empleo temporal como anivadores infantiles en un hotel de gran lujo. Las cosas se complican aún más cuando tienen que cuidar de sus hijos durante los meses de verano. Como no pueden compaginarlo con el trabajo, esconden a sus hijos en la zona de empleados, pero sus planes no acabarán nada bien. Hay padres que no merecen serlo. Ay Dios, te falta uno. Solo uno, estamos mejorando. Estamos en una habitación de hotel y podemos hacer lo que nos dé la gana. Nicky, estoy bien. ¿Segura? Sí, no sabía que eran dos camas. Ibiza, una comedia romántica que sigue a Harper, una joven ejecutiva en Nueva York atrapada en su monótoma trabajo. Aprovechando un viaje de negocios a Barcelona, lleva a sus dos mejores amigas, Lee y Nicky, para añadir inversión a su aventura. En Barcelona, Harper conoce a Leo, un famoso DJ, y las amigas deciden seguirlo a Ibiza. Lo que comienza como un viaje profesional, se transforma en una aventura llena de fiestas, músicas y situaciones hilarantes. La película destaca la importancia de la amistad y cómo un cambio inesperado puede llevar a experiencias inolvidables. Llena de risas y momentos conmovedores, Ibiza celebra la naturalidad y las conexiones humanas. ¿Qué estás haciendo? Hijo, tu padre siempre tiene un plan. ¿Os gustaría pasar unos días aquí en el resort? ¡Hala! Pero es que hay que anular el avión, las reservas del hotel, las clases de Zumba en la playa... Con todos los gastos pagados. Pues venga. El mejor verano de mi vida. Una comedia dramática que sigue a curo. Un vendedor de robots de cocina con grandes sueños. Cuando su hijo Nico le pide cumplir la promesa de unas vacaciones inolvidables, Cruz embarca en un viaje lleno de situaciones disparatadas y emotivas. Durante el viaje, padre e hijo redescubren el valor de la familia y la importancia de los sueños. El mejor verano de mi vida combina humor y ternura, destacando las relaciones familiares y las segundas oportunidades. La película muestra cómo los desafíos pueden fortalecer los lazos familiares y brindar nuevas perspectivas. Eres exactamente como te imaginaba. Y Rizzione es una ciudad preciosa. ¡Se lo voy a decir a Violante! ¡No! ¡Bajo el sol de Rizzione! Una película romántica de 2020 italiana que reúne a un grupo de jóvenes en la soleada playa de Rizzione Italia para un verano lleno de diversión y amor. Ciro, un socorista aspirante a cantante, y Marco, un joven tímido en busca de amor, son dos de los personajes principales. Mientras disfrutan del mar Mediterráneo, los jóvenes viven romances, amistades y autodescubrimientos. Bajo el sol de Rizzione captura la esencia del verano italiano y la alegría de la juventud, llena de momentos encantadores y situaciones cómicas. La película es una celebración de la vida y del amor. No he entendido nada del amor. Pero me parece que si temes perder al final no juegas bien. Carrera segura y estable en el arte. Hola chicos, fiesta en la playa. ¿Te apuntas? Claro, sí. Nuestro Último Verano Una comedia dramática que sigue a un grupo de amigos de secundaria durante su último verano antes de la universidad. Frentando la incertidumbre del futuro, romances de verano y desafíos personales, los jóvenes aprenden valiosas lecciones sobre la amistad y el crecimiento personal. Nuestro Último Verano captura el final de una era y el comienzo de la otra, reflejando las emociones mixtas de la transición a la adultez. Llena de momentos conmovedores y situaciones cómicas, la película es una reflexión sobre el paso del tiempo y la importancia de las relaciones. La última oportunidad de ir a por todas. No sé, ¿qué podemos perder? Ay, ¿es la niña de la hermana de Esteba? Sí, pobrecita. Ahora es mi hermana. Verano de 1993 Un drama que sigue a Frida, una niña de 6 años que se muda al campo para vivir con sus tíos tras la muerte de sus padres. Ambientada en el verano de 1993, la película muestra a Frida adaptándose a su nueva vida, lidiando con el dolor de la pérdida y el proceso de la integración en su nueva familia. Verano 1993 es una obra profundamente emotiva que explora el duelo y la resiliencia desde la perspectiva de una niña. Llena de momentos conmovedores y auténticos, la película ofrece una visión sensible de la infancia y la familia. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas geniales para sus noches de cine durante las vacaciones. Que no se olviden dejar en los comentarios cuál de estas películas es su favorita o si tiene alguna recomendación que le di. Gracias por acompañarme y que tengan un verano lleno de edición y buen cine. Nos vemos en el próximo video.